En un sector de Ciudad Delgado, los habitantes pasan los días con mucho temor. Esto debido a un hundimiento que está creciendo cada vez más. Veamos las imágenes. Después de casi cinco meses de la desastrosa tormenta Amanda, las consecuencias siguen saliendo a la luz. Esta vez en la residencial Casablanca, en Ciudad Delgado. Uno de los habitantes más afectados sale todos los días a medir la profundidad que tiene este hundimiento. Expresan que el miedo a perderlo todo no los deja dormir en paz. Son 16 apartamentos que se encuentran en peligro. Este problema está creciendo cada vez más. Piden ser escuchados ya que mencionaron que han hecho gestiones y no reciben ninguna respuesta. Bueno, la verdad que con la llegada de la tormenta Amanda, pues una de las noches se escuchó un socavón y pues ahí inició toda esta situación. Ok, y bueno, me imagino que es una situación complicada. ¿Tienen temor ustedes como familia? Por supuesto, sí, pues la verdad es que como le decimos, hemos hecho un sacrificio por adquirir el apartamento. Yo llevo 17 años viviendo acá y en efecto sí nos perjudica bastante. Miren, así de floja está la tierra en esta zona donde viven más de 16 familias que se encuentran en peligro ahora mismo. Piden ser escuchados por las autoridades correspondientes para que esta situación no pueda agravarse. Con imágenes de Santiago Hernández, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.